¡Suscríbete al canal! ¡Villa! 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 Ya vamos para el campo, Villa No estáis solos, aquí está tu afición Te prometo no dejaros solos En los malos momentos con una ilusión Porque en la grada gritaremos ¡Fuerza, Villa! Y en el campo la piel nos dejaremos Luchando por mi Villa de Madrid estaré Y hasta el último segundo cantaré ¡Fuerza, Villa! ¡Fuerza, Villa! ¡Oe! ¡Fuerza, Villa! ¡Oe! ¡Un, dos, tres! ¡Fuerza, Villa! ¡Oe! ¡Villa, Villa, Villa! ¡Villa! 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 Porque rojos son nuestros colores Porque el nombre del Villa es muy grande Es un sentimiento que llevo muy dentro de mi corazón Villa, 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 Villa de Madrid Es nuestra escuela campeona, ganadora en Buenalí Ya estamos en el campo Villa, no estáis solo Aquí está tu afición, te prometo no dejarlo solo En los malos momentos, con una ilusión Porque en la grada gritaremos Forza Villa Y en el campo la piel nos dejaremos Luchando por mi Villa de Madrid estaré Y hasta el último segundo cantaré Forza Villa, Forza Villa, oh eh Forza Villa, oh eh Un, dos, tres, Forza Villa, oh eh Villa, Villa, Villa Villa, Villa, Villa San Martín es nuestro campo San Isidro es el patrón En el barrio nos conocen Por la lucha y el tesor Si se gana o se pierde En el campo ha de quedar Nuestra escuela siempre tendrá señoría hasta el final Se saluda al adversario y se aplaude a la afición Forza Villa, Forza Villa, oh eh Forza Villa, oh eh Un, dos, tres, Forza Villa, oh eh Villa, Villa, Villa Villa, Villa, Villa Villa, Villa, Villa,depende, la aficionare